Entonces, entremos en materia, hablemos de generalidades de los virus. Un virus, pues la palabra virus tiene un origen latino que significa veneno o toxina. Básicamente un virus es un microorganismo que solo tiene un material genético o DNA o RNA, pues es lo mismo que ADN o ARN, en adelante voy a hablarlo con la fórmula DNA o RNA, que está protegido por una envoltura proteica. Muchas veces como los virus no cumplen algunas de las premisas, digamos, que se usan para definir la vida, muchos autores no los consideran seres vivos. Pero bueno, exceptuando ese paréntesis, un virus es un material genético protegido por una envoltura proteica y eventualmente por una envoltura adicional, una bicapa de lípidos o una capa de lípidos, que luego tocaremos en el caso de algunos otros virus. Normalmente, como los virus son solamente lo que acabo de mencionar, material genético y una cubierta protectora, normalmente necesitan de una célula para reproducirse. Por eso, pues mucha gente no los considera seres vivos, pero aunque no sean seres vivos, eso es la clasificación en este momento, es irrelevante para el efecto de la pandemia y la vacunación. Los virus son organismos que invaden a los seres vivos y ponen a las células de otros organismos a trabajar para ellos, a producir más partículas virales. Normalmente los virus, al invadir otras células y entrar a producir otras partículas virales, causan muchas enfermedades, causan daño en los tejidos, como ustedes pueden ver en estas hojas de una planta, o causan otras cuantas enfermedades ya como parte de su propio ciclo de vida. Entonces, a veces llegan a matar al organismo al cual invaden, el que los hospeda. Y hablemos de la familia de los coronavirus muy brevemente. La familia de los coronavirus es un conjunto de virus que produce muchas enfermedades, desde el resfriado común hasta el síndrome respiratorio de oriente medio, que se conoce como MERS, que hubo una pequeña pandemia hace unos años, o el síndrome respiratorio agudo severo, SARS, que ocurrió también en algunos años, y el virus que tenemos ahora es SARS-CoV-2, que es precisamente un virus causante de un síndrome respiratorio agudo severo. Normalmente estos coronavirus son de transmisión zoonótica, es decir, se transmiten por animales, y esto también genera un impacto importante en la creanza de algunos animales. En granjas de cerdos, por ejemplo, si hay un brote de algún virus zoonótico, pues la cosa se puede convertir en una pérdida económica importante, y en la muerte de muchos de los animales que sean de crianza. Hablando de los familias de los coronavirus, están compuestas por un RNA de simple cadena, un RNA es un intermediario en el procesamiento de la información genética, que va de DNA a RNA en un proceso que se llama transcripción, y de RNA a proteína en un proceso que se llama traducción o síntesis de proteínas o expresión de genes. Normalmente el RNA tiene un tamaño de 26 a 32 mil, 26 mil a 32 mil nucleótidos, y tiene un conjunto de proteínas que rodean, como ustedes lo verían acá, un conjunto de proteínas que rodean lo que se conoce como la envoltura, el material genético. Normalmente ese conjunto de proteínas que rodea el material genético se conoce como cápside. Bueno, son de la familia, subfamilia ortocoronavirine y del género beta coronavirus. Esto es solo clasificación biológica. Dentro de los coronavirus, el virus SARS-CoV-2, que también se conoció como 2019-CoV, o más comúnmente como COVID-19, es un virus descubierto en diciembre de 2019 en Wuhan, China, y es causante de la enfermedad de la pandemia actual, por la enfermedad conocida como COVID-19. Es un virus de pequeño tamaño, bueno, grande entre las familias de virus, pero sigue siendo muy submicroscópico, de 500 a 200 nanómetros de diámetro. Tiene una envoltura, como ustedes pueden ver en la pantalla, esto pretendería ser la envoltura de un virus, entonces tiene una proteína que se llama proteína S, y otras cuantas proteínas formando parte de su cápside, o una proteína asociada con el RNA, que son las proteínas S, E, N y M, que de una u otra manera están participando en la forma como el virus invade a las células. Aquí un poco más de información, normalmente el virus es relativamente pequeño, aunque grande, entre algunos otros virus. Tiene un periodo normalmente del tiempo que se demora un virus, después de entrar un organismo, y empezar a producir otros cuantos virus dentro de las células, de aproximadamente 10 horas, que ya a las 10 horas está reproduciéndose dentro de las células, y hablemos muy brevemente de esas proteínas del SARS-CoV-2, y por qué son importantes para la construcción de vacunas. Pero antes de ello, tendría que hablar de lo que se conoce como el dogma central de la biología molecular, que habla de lo que es el flujo de información genética. Me salió recta esa línea. Bueno, más o menos recta. El flujo de información genética va del DNA o ácido desoxirribonucleico, que está en el núcleo de las células, se transcribe, o sea, se le saca una copia a RNA, este RNA intermediario, que es el que se lee para producir proteínas, se conoce como RNA mensajero. Muchos autores le añaden una M minúscula al inicio de la sigla de RNA, para decir un mRNA, un RNA mensajero, que se exporta del núcleo de las células cuando son células con núcleo, y en el citoplasma de las células, se traduce por unos cuerpos que se conocen como ribosomas, leen el RNA y son capaces de saber que estas combinaciones de nucleótidos en la molécula de RNA significan que él construya, pegue un aminoácido particular a una proteína, los aminoácidos son los ladrillos con los que se construyen las proteínas. Entonces, en este caso, un aminoácido que se llama cisteína, es el inicio de este pedacito traducido acá, para construir una proteína. Ese es el dogma central de la biología molecular. Hablemos entonces un poco de la estructura del genoma del SARS-CoV-2. Genoma, podríamos considerar para la definición que nos interesa dentro de esta presentación, que un genoma es la suma de todos los genes y las zonas no codificantes en el ADN, en el material genético de un organismo o de una célula o de un tejido, pero en este caso de un organismo o de una célula. Entonces, un genoma es la suma de todo el material genético, en realidad. El genoma de los coronavirus es un RNA, ya lo había dicho, y es un RNA de cadena positiva, esto de pronto no es tan relevante para lo que vamos a hacer ahora, de unos 29.891 nucleótidos, nucleótidos son los ladrillitos con los que se construye el RNA, que codifican a su vez por cerca de mil aminoácidos, o, bueno, en total proteínas por un tamaño de mil, de tamaño de 10.000, perdón. Lo importante es que en el genoma del SARS-CoV-2 tendríamos, está la información para construir proteínas, un conjunto de proteínas que le sirven al virus y dentro de él nos interesa esta proteína en particular. Nos interesa una proteína que se conoce como proteína S o proteína de la espiga o de la espícula, de spike en inglés. Entonces, este gen es crítico para que el virus ingrese a las células. Ese gen es el que produce la proteína que el virus usa para poder ingresar a las células. Abajo en muchas de las diapositivas ustedes van a encontrar unas banditas de colores muy claros que pretenden mostrarles a ustedes los artículos científicos en los que se basa la información que estoy presentando en cada diapositivo. En este caso, para hablar del genoma de los coronavirus, entonces, hemos, he tomado un artículo publicado en el Journal of Microbiology and Infection, que es genotipo y fenotipos del COVID-19, sus roles en la patogénesis, en el desarrollo de la enfermedad. Y otro artículo publicado en la revista científica Cell, que habla de la arquitectura del transcriptoma, la arquitectura de la forma como se procesa el genoma del virus SARS-CoV-2. Abajo van a encontrar los artículos y arriba algunas figuras adaptadas de los artículos. Así que el genoma viral produce, tiene 10 genes, que produce 26 proteínas. Algunos autores hoy en día hablan de 25 proteínas, considerando que una no es más que una parte de otra proteína más grande. Aquí de nuevo el artículo en que se basa este comentario. Y el que nos interesa, pues ya les comenté, que es la proteína S, o proteína de la espícula, que forma parte de la superficie del SARS-CoV-2. Sería esta parte del genoma. Y esa proteína resulta importante porque no solo forma parte de la envoltura, sino que es la proteína S de spike, espícula o espiga. Es la proteína más sobresaliente en el virus y es precisamente la proteína que el SARS-CoV-2 aprovecha para poder ingresar a las células. Usa esa proteína que se une a una proteína de nuestras células y a través de esa unión, el virus es capaz de entrar a las células nuestras e invadirlas. Entonces, la proteína S interactúa con una proteína de nuestras células que se llama la ECA2. ECA es la sigla de enzima convertidora de angiotensina. Es una proteína que participa en la regulación de la tensión arterial en nosotros y que es muy ubicua. Es decir, están muchos tejidos en el organismo. Resulta que la proteína S del virus interactúa con esa proteína ECA2 y de esa manera ingresa a la célula del hospedero. Normalmente, esa proteína participa, esa enzima convertidora de angiotensina, esta que tenemos acá, participa en regular la tensión arterial a través de un proceso, digamos, que implica varias interacciones entre varias proteínas y dispara una señal que ayuda a regular la tensión arterial. Lo que ocurre es que esa proteína ECA2, bueno, ECA, la que tenemos acá, ECA2, que se ve un poco más pequeña, es una proteína con la que el virus interactúa a través de la proteína de la espícula o proteína S y aprovecha esa interacción para ingresar a la célula de los organismos a los que va a invadir. Entonces, aquí tenemos otro esquema. Está el virus interactúa a través de la proteína S con la ECA2 y aprovecha esa puerta de entrada. La ECA2 se convierte en una especie de cerradura para que el virus ingrese. El virus ingresa, se cubre de membrana celular y, bueno, sufre un proceso de transformación en donde el virus al final suelta su RNA, lo libera y la célula lo reconoce como si fuera propio y empieza a procesarlo para producir proteínas del virus. Y al final el virus entonces empieza a producir nuevas partículas virales o nuevos virus que exporta de esa célula a otras células cercanas y arranca todo el proceso de invasión. De nuevo, ustedes ven el artículo abajo en el que se basa esta diapositiva y, bueno, la premisa sobre lo que estoy hablando. Así que una cosa muy importante es esta sería la superficie del SARS-CoV-2, estas bolitas con paticas que pretenden representar moléculas de lípidos de la envoltura del virus. La proteína S o espícula sobresale bastante de ese virus e interactúa con la ECA2 para poder ingresar a las células. Ahora, analicemos un poco esa estructura de la proteína S muy brevemente. De pronto esta diapositiva no es tan crítica desde el punto de vista de lo que necesitamos. Lo que nos interesa es que la proteína tiene zonas que interactúan con la ECA2 y algunas de esas zonas, dado que la proteína S es tan importante para el virus, es una proteína que no puede mutar muchísimo porque si muta, adquiere mutaciones que sean incorrectas, digamos, para el virus, el virus se haría menos activo o tendría menos posibilidades de éxito a la hora de invadir a otras células. Entonces, algunas zonas de la proteína S o de la proteína de la espícula son tremendamente importantes para la infección, por tanto, son zonas poco variables porque no pueden tener muchas mutaciones, no puede cambiar mucho porque si no alteraría la capacidad del virus de ingresar a las células y dadas esas características que es vital para el virus, que sobresale de la proteína del virus e interactúa con otras, que es muy conspicua, es decir, que sobresale mucho, es muy notoria y que cambia poco, la hacen deseable para construir vacunas contra esas partes de la proteína S que son tan conservadas, que se mantienen en el tiempo y que resultan un buen blanco para construir vacunas y medicamentos contra el SARS-CoV-2. Esa proteína tiene un conjunto de aminoácidos, no me voy a entrar en los detalles porque esta parte no es tan crítica para lo que nos interesa, pero sí se sabe que, por ejemplo, hay un aminoácido que se llama cisteína en la posición 480 y cisteína en la posición 488 es una parte que interactúa con la proteína que se llama enzima convertida de geotensina o ECA2. Aquí está pasado al inglés, AC2, es la sigla en inglés, pero bueno, por favor, leanlo como un ECA2. Hay algunas partes de esa proteína que son las más críticas para la infección como estas, un ácido glutámico, una arginina, bueno, de pronto esto no es tan crítico que lo conozcamos ahora, pero sí es importante recordar que hay zonas de la superficie de la proteína S del virus que son críticas para la interacción con la proteína enzima convertida en la proteína que está en la superficie de nuestras células y es la que el virus aprovecha para ingresar a las células. Tendríamos aquí un ejemplo de una interacción de la proteína S y la ECA2. Ustedes ven aquí N501, representa un aminoácido que se llama arginina en la posición 501 de la proteína. K353 sería el aminoácido lisina, interactúa a través de algo que se llama formación de un puente de hidrógeno, estos dos. Aquí tenemos un ácido glutámico en la posición 35 que interactúa con otro aminoácido en la ECA, generando pues también otras interacciones moleculares y facilitando que el virus se pegue a nuestras células y pueda ingresar e invadirlos. Ahora, hablemos un poco de qué es una vacuna. Una vacuna es esencialmente una sustancia que contiene moléculas del patógeno, o sea, del virus o de la bacteria o de lo que ustedes quieran combatir como enfermedad, tiene moléculas del patógeno que producen un estímulo del sistema inmune para que el sistema inmune responda ante moléculas del patógeno más adelante cuando se lo vuelva a encontrar. Entonces, normalmente esa respuesta inmune implica producir anticuerpos que son unas proteínas que marcan, identifican a las proteínas o moléculas de superficie de algunos patógenos y contribuye a generar una respuesta inmune consistente en, a veces, parte de la respuesta inmune nos dan estornudos, parte de la respuesta inmune nos van a dar fiebre, por ejemplo, pero importante es que el objetivo final de la respuesta inmune es destruir al patógeno que está empezando a invadir al organismo. Eso es lo que nos interesa con una vacuna. Que a uno le inyectan algún fragmento de una molécula del patógeno para que nuestro sistema inmune lo reconozca y aprenda, realmente aprenda que esa molécula que le han inyectado a uno es una molécula extraña y diferente de las moléculas de nuestro organismo, por tanto, se genera una alarma, se produce un conjunto de respuestas para acabar con los patógenos y la próxima vez que un patógeno de verdad ingrese a nosotros, tendremos células que están preparadas que reconocen a ese patógeno como un ser extraño y disparan una respuesta inmune, con lo cual muchas veces nos hemos salvado de tener algunas enfermedades porque tenemos anticuerpos circulantes contra esas enfermedades y cuando ingresa, cuando nos exponemos a una rubeola, varicela o algunos tipos de gripa, seguramente nuestro sistema inmune ha respondido, tenemos unos síntomas de pronto suaves, leves, pero nuestro sistema inmune acabó con el microorganismo que nos causaba enfermedad, el patógeno, y por tanto, nos protegió. Entonces, las vacunas buscan que nuestro organismo reconozca algunas moléculas del patógeno, en este caso, moléculas de la proteína S del SARS-CoV-2 y genera una respuesta inmune de manera que cuando de verdad entre el patógeno, nuestro cuerpo sea capaz de reconocerlo y disparar todo un conjunto de cambios fisiológicos que tienen como fin al final terminar con el patógeno y mantenernos protegidos. Entonces, normalmente una vacuna consiste en inyectar o en dar unas gotas porque algunas vacunas se dan oralmente, incluso algunas vacunas se hacen para aspirar nasalmente, sobre todo en animales se usan algunas vacunas para introducir a través de la nariz pero el común es que las vacunas se usan para inyectar o para dar oralmente pero en este caso las vacunas del SARS-CoV-2 son vacunas para inyectar moléculas del virus para que nuestro cuerpo se prepare, lo reconozca y se prepare a una potencial invasión posterior a algún día que aparezca. así que normalmente o es el mismo microorganismo muerto inactivado hay formas de inactivar el microorganismo y hacer que no sea patogénico con lo cual nos inyectan partes del microorganismo o moléculas solas aisladas del microorganismo o los genes que producen esas moléculas esos genes que producen esas moléculas en la forma de RNA o de RNA también sirven para que el cuerpo endógenamente al interior produzca algunas de esas proteínas y genere la respuesta inmune aunque hayan usado a nuestras propias células para producir proteínas extrañas entonces lo que usa una vacuna es que se inyectan esos patógenos inactivos o algunas moléculas del patógeno los glóbulos blancos conocidos como linfocitos producen estos anticuerpos que pretenden ser dibujados de esta manera como una especie de Y doble y esos anticuerpos son capaces de identificar pedazos del patógeno y generar respuestas inmunes de manera que acabemos con el patógeno antes de que nos genere una enfermedad así que cuando el paciente es atacado por un patógeno de verdad no por las moléculas que nos inyectaron la vacunación entonces el cuerpo está listo tiene una memoria en el organismo que es capaz de reconocer a ese patógeno para respuesta inmune acabar con el patógeno y prevenir que nos llegue a producir una enfermedad o al menos que nos previene de producir una enfermedad grave ¿qué tan eficientes pueden ser las vacunas? bueno aquí hay un caso en Europa esto es en Irlanda si no estoy mal pero en algún país de Europa en 1950 algunas enfermedades como las que ustedes ven acá rubeola sarampión poliomielitis dipteria y tosferina esta pertussis es tosferina este era el número de casos por cada mil bueno el número de casos que se presentaba en Europa creo que es en un país de Europa me parece que en Irlanda y una vez que se han hecho campañas de vacunación este es el número de casos de esas enfermedades que se presentan hoy por ejemplo de la tosferina de 3612 casos pasó a 165 casos pero sobre todo dipteria de polio por ejemplo y de dipteria estos dos pasaron de polio 201 casos y dipteria de 136 casos a 0 casos en Europa de esas dos enfermedades a manera de comentario anecdótico alguna vez estuve en Buenaventura había unos médicos japoneses y estaban completamente maravillados de que en Buenaventura hubiera casos de dipteria porque en sus libros de medicina habían aprendido que la dipteria era una enfermedad que ya no existía en el planeta bueno en realidad no existen en países desarrollados pero en países en desarrollo sí puede haber zonas donde las poblaciones viven en unas condiciones muy poco saludables y algunas enfermedades pululan como este brote de dipteria que se dio en Buenaventura hace bastantes años ya entonces digamos las vacunas han sido tan importantes que solo ustedes no sé si ustedes recuerdan que el agua limpia y el lavarse las manos es el evento que más vidas ha salvado en la historia de la medicina después de que los médicos se lavaran las manos cuando atendían pacientes y así no transmitían la enfermedad a otros pacientes el otro factor importante fueron los antibióticos el descubrimiento de los antibióticos por parte de Alexander Fleming pero las vacunas tal vez han sido después del agua limpia y el lavado de manos pues ha sido tal vez el factor que más ha sido importante para reducir enfermedades en el planeta han reducido la mortalidad de una manera realmente significativa en el mundo las vacunas en general ¿cómo se diseña una vacuna? normalmente para diseñar una vacuna hay que conocer un poco de la biología del microorganismo que causa la enfermedad del patógeno se estudian las proteínas de la superficie de ese patógeno se toman las proteínas que puedan ser candidatas a vacuna que cumplan esos requisitos que mencioné que esté muy en la superficie que sean poco variables que sean importantes para el patógeno para que no tengas muchas mutaciones allí se eligen las partes de la proteína que más respuesta inmune generan y a esto se le llama que sean más inmunogénicas que generen respuesta inmune y esos pedazos de la molécula de la superficie empiezan a usarse en lo que se conoce como ensayos preclínicos es decir se usan trabajos in vitro y trabajos en animales bueno en los ensayos preclínicos ya se trabajan animales para verificar si esas moléculas son seguras si son inocuas es decir no causan una enfermedad y si efectivamente generan una respuesta inmune en los pacientes a los que se les inyecte una vez que ha superado esa etapa se hacen ensayos clínicos ensayos clínicos ya ensayos en humanos donde normalmente se usan poblaciones muy pequeñas y de esas poblaciones pues se miran la efectividad de la vacuna la inocuidad en términos de no causar enfermedades la seguridad en términos de no causar respuestas alérgicas por ejemplo en los seres humanos y una vez que ha sido aprobado pasa al proceso de aprobaciones regulatorias por parte de las autoridades internacionales por ejemplo en los Estados Unidos es la FDA la administración de drogas y alimentos en Europa es la EMA es como la agencia europea de medicamentos y luego de que son aprobadas pues pasan a la producción masiva y a salir al mercado eso es más o menos el proceso para hacer una vacuna normalmente de la proteína o de la molécula que genera respuesta inmune se escoge una pequeña parte que genera más respuesta inmune a esto se le llama el epítope o también se le llama el determinante antigénico esa zona de la proteína que genera más respuesta inmune es normalmente la zona que mejor candidata resulta para construir una vacuna entonces es de allí ese es el proceso que han seguido un poco las vacunas contra el SARS-CoV-2 en este año y alguito año y poco menos de un año y medio de investigación para producir vacunas contra esta enfermedad que se llama COVID-19 recuerden que en última se busca generar anticuerpos una respuesta inmune contra proteínas del patógeno esos fragmentos de proteínas de la superficie del patógeno pues deben generar esa respuesta inmune y quedar en la memoria del organismo que es la esencia de una vacuna cuando queda en la memoria lo que ocurre es entonces que el cuerpo recuerda cuando se vuelva a enfrentar con el patógeno es capaz de decir ah caramba este tipo no lo quiero dejar entrar y generan toda una respuesta inmune que puedan acabar con el patógeno bueno esto ya lo había mencionado se me fueron estas diapositivas en el lugar digamos que no era nos interesan las zonas de la proteína S que han demostrado ser más inmunogénicas generar más respuesta inmune esos son los epítopes de la proteína S que más respuesta inmune ha generado y normalmente desde allí que se construyen las vacunas se toman esos fragmentos de proteínas y se clonan por otros métodos de biología molecular se clonan para producir grandes cantidades de ellos de hecho se conoce en las zonas la inmunogenicidad de diferentes zonas de la proteína S esto está publicado en este artículo que ustedes ven aquí identificación de epítopes de vacunas de SARS-CoV-2 que predicen la inmunidad de a largo tiempo y en gran escala en una población entonces esto se estudió en los primeros meses de la pandemia y en la medida que se conocía las grandes compañías que tienen un músculo financiero grande para hacer investigación y producir vacunas empezaron a atacar varias moléculas a ensayar muchas moléculas para producir vacunas y buscar el proceso de aprobación entonces esa generar anticuerpos implica dos tipos de respuesta implica una respuesta que se llama respuesta moral y una respuesta que se llama celular no quiero entrar en esos detalles solo es parte de toda nuestra respuesta inmune para acabar con los patógenos una vez que nos encontremos con ellos estos epítopes o determinantes antigénicos de la proteína se evalúan con el sistema mayor del complejo mayor distocompatibilidad que es parte de nuestro organismo que tiene que ver con nuestra capacidad de responder a los patógenos y poderlos acabar antes de que generen una enfermedad importante ahora visto esto hablemos un poco de las vacunas contra el COVID-19 o mejor dicho contra el SARS-CoV-2 que se están haciendo para ello es importante que recordemos cómo es el proceso de aprobar vacunas primero hay una etapa exploratoria que en condiciones normales toma entre dos y cuatro años y que debe llevar al descubrimiento de la molécula mejor candidata para hacer una vacuna una vez que ha pasado en la etapa exploratoria de esos dos a cuatro años se hacen los test preclínicos ya les he dicho que son los test en animales normalmente en ratones y monos esta etapa puede durar de año y medio a unos 30 meses donde se evalúa si la vacuna o la molécula es segura si no genera enfermedad si produce una respuesta inmune como se requiere y cuál es la dosis que se pueda requerir para que el individuo que recibe esa molécula genere una respuesta inmune adecuada contra la enfermedad luego pasaría a los test clínicos donde se evalúa en pequeñas poblaciones normalmente de 20 a 80 personas se sigue evaluando si la vacuna es segura si genera respuesta inmune y cuál es la dosis adecuada para generar una respuesta inmune que sea de largo plazo después de que pasan los test clínicos de fase 1 se entra a los test clínicos de fase 2 que ya son se usan cientos a miles de personas que se evalúan contra una molécula se evalúan algunas de ellas se evalúan con la molécula que es candidata para la vacuna y algunas moléculas se usan contra un placebo se les puede inyectar no sé una solución salina o un poco de azúcar la persona no lo sabe normalmente estos ensayos son doble ciego es decir no sabe el paciente y no sabe el médico que está inyectando la vacuna solo se tiene una lista digamos secreta de cuáles pacientes recibieron la vacuna y cuáles pacientes no la recibieron y luego se evalúan los resultados siempre mirando si la vacuna es segura si protege contra el virus al menos más del 50% y si genera efectos secundarios luego entramos a los test clínicos de fase 3 donde se evalúa la eficacia ya se evalúa de miles a decenas de miles de personas o sea que son ya ensayos a gran escala Colombia se digamos en parte para poder acceder a una vacuna la vacuna de Johnson & Johnson o de la compañía que se llama Janssen aprobó aceptó ser uno de los países donde se evalúe en fase 3 la vacuna de Johnson & Johnson donde pues los pacientes que la reciban van a tener un seguimiento y de nuevo se sigue contestando la pregunta de si es segura si protege contra el virus y si genera efectos secundarios y luego cuando ya se han aprobado masivamente las vacunas y salen al mercado todos los medicamentos y todas las vacunas que están en el mercado que ya están a la venta aprobadas son están en fase 4 es decir hay un monitoreo hay una vigilancia de vigilancia epidemiológica estadística se mira que está pasando con los pacientes es una vigilancia permanente sobre si se evalúa la seguridad porque hay medicamentos que han mostrado que después de 20 años de ser aplicados o ser tomados en el mundo producían problemas importantes algunos medicamentos producían cáncer por ejemplo entonces se retiran del mercado porque hay una vigilancia farmacológica permanente a lo largo del resto de años que la molécula del medicamento esté en el mercado en este caso la molécula de vacuna o sea que todas las vacunas que están aprobadas en el mundo contra cualquier cosa están en fase 4 están en vigilancia permanente buscando que no haya problemas si ustedes miran hablé inicialmente de 2 a 4 años 18 a 30 meses 20 a 80 meses y aquí olvidé poner los tiempos de los siguientes ensayos pero esto implica unas condiciones particulares que estamos viviendo históricamente y es que las vacunas clásicas pueden tomar hasta 14 años de investigación antes de ser aprobadas pero las vacunas contra el COVID-19 dado que estamos en una situación de pandemia es un momento histórico absolutamente único en la historia del planeta han requerido condiciones particulares para ser aprobadas y de esto voy a hablar en esta diapositiva normalmente una vacuna clásica implica una etapa preclínica de 18 a 30 meses la etapa la etapa preclínica acá tomó casi que 0 meses se arrancaron investigaciones de inmediato a valor candidatos de vacunas entraron en fase 1 donde se usan decenas de voluntarios por alrededor de 30 meses aquí se usaron voluntarios por alrededor de 6 meses estas vacunas para poder sacarlas al mercado entraron a fase 3 donde normalmente se evalúa en cientos de voluntarios por cerca de 32 meses aquí se evaluaron en menos de 6 meses en la fase 2 luego entraron en fase 3 que normalmente es una etapa de 30 meses aquí con miles de voluntarios algunas de las vacunas están actualmente en fase 3 inyectándose en diferentes países del mundo y las que ya han sido aprobadas habrían entrado a fase 4 lo que implica la aprobación la manufactura y la vacunación masiva donde ya se producen millones de dosis normalmente se requerían cerca de 2 años para haber entrado a la vacunación masiva aquí en menos de 6 meses ya estamos haciendo vacunaciones en diferentes partes del mundo con las vacunas contra el SARS-CoV-2 dada la premura con la que el planeta la población de humanos en el planeta requiere una solución para que no se detenga la vida de los millones de seres humanos que estamos en el planeta entonces más de 135 vacunas inicialmente entraron a la etapa preclínica desde inicios de 2020 en fase 1 entraron bueno esto es de un artículo de 2020 seguramente está desactualizado pero en su momento entraron a fase 1 21 vacunas luego pasaron a fase 1 y se aprobaron 13 vacunas entraron a fase 2 a fase 3 de esas 3 entraron 8 y en aprobación en el momento que había hecho esta diapositiva a partir de un artículo habían entrado 2 de más de 165 vacunas contra el SARS-CoV-2 solo en ese momento solo habían entrado a fase de aprobación a etapa 4 solo dos vacunas ya ahora hay cerca de 12 vacunas que han ingresado a fase 4 pero aquí vale la pena recordar que de miles de moléculas que pueden servir para vacunas cerca del 93% de vacunas prometedoras no alcanzan a llegar a ser aprobadas porque no funcionan adecuadamente en humanos algunas vacunas funcionan perfecto en ratones o en monos y cuando se ensayan en humanos resulta que no funcionan entonces esto implica muchos costos en el proceso de investigación y muchos ensayos y errores ensayos fallidos con moléculas que resultan no ser buenas candidatas a la hora de la verdad con esto entonces pues menciono contra el SARS-CoV-2 normalmente las empresas biotecnológicas son capaces de responder cada vez más rápido tal vez nos sirvió que hubo algunas epidemias de enfermedades recientemente la epidemia del Zika en 2016 epidemia de influencia A en California en 2009 una epidemia de influencia A en Indonesia influenza A en Indonesia en 2006 la del SARS en 2003 me faltó aquí la del MERS son epidemias que han ocurrido en algunos países que hicieron que la industria farmacéutica se entrenara o aprendiera a acortar los tiempos de producción de vacunas con lo cual llegamos a las vacunas contra el coronavirus de 2019 finales de 2019 y todo el 2020 en investigación para que en 2021 empezaran a salir vacunas aprobadas para pues para este SARS-CoV-2 así que aquí hay algunos ejemplos de vacunas que se dirigen contra la proteína S o la proteína de la espícula del SARS-CoV-2 no me quiero detener en las marcas solo unas cuantas Altinmune que es una compañía relativamente pequeña pero aquí ya entran proteínas un poco más grandes Moderna en realidad nosotros lo pronunciamos como Moderna pero el nombre es Mode RNA o sea modo RNA esto nos dice que es una vacuna de RNA la Universidad de Queensland por ejemplo hizo investigaciones sobre vacunas para tratar de sacar unas unidades de la proteína S tratando de que genera respuesta inmune y bueno se ha considerado hacer vacunas contra otras proteínas del virus por ejemplo la proteína M que también está formando parte de la cápside y la proteína E de la envoltura que está formando parte de la cápside pero estas proteínas presentaron una baja inmunogenicidad es decir no generaron una respuesta inmune suficientemente grande por tanto algunos de esos trabajos se fueron descartando y la inmensa mayoría de vacunas le ha apuntado a la proteína S la proteína de la espícula hecho esto bueno ya había mencionado que no solo se usan vacunas inyectadas se usan vacunas que pueden ser orales inyectadas ingeridas digamos oralmente pero la mayoría de las vacunas que en este momento son vacunas inyectadas mediante el uso clásico algunas vacunas inyectan un fragmento de ADN o de DNA de genes del SARS-CoV-2 otras vacunas inyectan partes del RNA que llevan la información genética para la proteína S ¿cómo funciona la vacuna de RNA? porque por ejemplo la vacuna de Pfizer y la vacuna de Moderna son vacunas de RNA normalmente se inyecta el RNA que les dije RNA mensajero el RNA que está listo para producir una proteína se encapsula en una capsula en una pequeña vesícula de lípidos que tiene algunas proteínas como marcaje esta vesícula se conoce como un liposoma un pequeño cuerpo de lípidos y de esa manera se inyecta y se logra que la célula tome después el RNA mensajero que tiene y lo procese para producir la proteína del SARS-CoV-2 la proteína S este enfoque pues implica que se estimula al sistema inmune pero tal vez lo que vale la pena mencionar aquí es que las vacunas de RNA mensajero han resultado ser las vacunas de más rápida respuesta en el caso de una pandemia y esto lo digo por el entrenamiento que hubo por las epidemias que hubo anteriormente que permitieron conocer que las vacunas diseñadas con RNA mensajero parecían servir más rápidamente para producir una respuesta inmune masiva en la población y de alguna manera proteger a una población entera contra una infección de un patógeno en particular esas vacunas bueno ya había dicho que consiste en inyectar material genético ahora sí vacunas genéticas algunas de las marcas que están ensayando vacunas no me quiero detener en esto solo mencionar algunas de las marcas de las grandes compañías farmacéuticas que le están apuntando a vacunas genéticas sanofi takara pfizer ya saben ustedes que pfizer sacó moderna les decía que es mode RNA en realidad biontech que es una compañía alemana que se unió con pfizer unieron esfuerzos y en realidad la vacuna de pfizer es pfizer biontech el imperial college de londres en una universidad de punta en el mundo también tiene su investigación bueno la escuela de medicina de la universidad de duke los institutos nacionales de salud y así algunas compañías incluso la china o bueno compañías en china le han apuntado a esto con vacunas genéticas algunas otras vacunas han usado pues digamos no solo proteínas se usa material genético son ellas la compañía china también le ha apuntado a estas vacunas astrazeneca ya vamos a ver un poco de esto la compañía johnson y johnson la universidad de oxford que en realidad se unió con astrazeneca para astrazeneca era una compañía originalmente sueca que luego ahora hoy es una compañía inglesa y no es de extrañar que en inglaterra pues con una universidad de punta como la que tiene inglaterra en la universidad de oxford se haya convertido en un par de aliados que sacaron la vacuna de astrazeneca otras vacunas usan el virus inactivado en este caso ustedes ven aquí por ejemplo la sinovac que es una vacuna china que es una de las vacunas que se va a aplicar en colombia usa al virus inactivado el instituto pasteur usa al virus inactivado otras compañías que ustedes ven merck por ejemplo le ha apostado a construir una vacuna con el virus inactivado para poder inyectar y sacar al mercado su vacuna bueno otras se basan en proteínas de la superficie del virus estas compañías que ustedes ven allí tal vez la que ustedes vean bueno la universidad de queensland baylor college en texas que otra compañía novavax bueno algunas compañías le han apuntado digamos a este tipo de cosas esto solo para hablar qué tan apetecido es entrar al mercado de las vacunas contra el coronavirus imagínense que hay enfermedades que tienen muy pocos pacientes en el planeta esas enfermedades se llaman enfermedades huérfanas pero una enfermedad como la del COVID-19 es una enfermedad que ataca a cientos o miles de millones de personas en el planeta por tanto un mercado de una vacuna que ataca millones de personas miles de millones de personas en el planeta se convierte en un mercado realmente apetecible para las compañías farmacéuticas porque va a implicar una ganancia gigantesca en términos de millones de dólares bueno en fin las vacunas contra el SARS-CoV-2 son un objetivo realmente de tamaño planetario es un interés realmente mundial hay vacunas rusas como tenemos acá la Sputnik bueno ya entraremos entonces cuáles son las vacunas por ejemplo de RNA como la de Pfizer y Moderna que son dos que se inyectan en Colombia consisten en una RNA encapsulada en una cápside en una vesícula de lípidos que al ingresar a la célula se libera se usa el RNA como una molécula que se lee por un cuerpo que se llama un ribosoma y el ribosoma es capaz de construir nuevas partículas de la espícula y la espícula se exporta a otras células o se presenta en la superficie de la célula de manera que esa superficie es reconocida por anticuerpos cuando encajen un anticuerpo encaje contra esta proteína y es capaz de sea capaz de generar una respuesta inmune contra ello esa es la esencia de las vacunas de RNA normalmente Pfizer le ha apostado nanopartículas de lípido que encapsulan el RNA y generar una respuesta inmune pues contra ellos bueno esto es un poco de estas vacunas la vacuna de Pfizer BioNTech o BioNTech les decía que es una compañía alemana Colombia por ejemplo compró 10 millones de dosis de Pfizer como es doble dosis por paciente entonces 10 millones de vacunas van a servir para inmunizar para vacunar a 5 millones de personas ya les voy a contar entonces un poco de que ha hecho el país con la adquisición de vacunas contra el SARS COVID-2 la vacunación en Colombia ya que vamos entrando al tema central y ya estamos un poco más allá de la mitad de la presentación ustedes saben hoy en el mundo hoy abril 19 hay 141 millones de casos un poco más confirmados de COVID hoy hay más de 3 millones de muertes de personas fallecidas por COVID y se han aplicado 792 millones de vacunas en todo el mundo para Colombia la cosa entonces está un poco diferente se han confirmado cerca poco más de 2 millones y medio de casos en Colombia hay 104 mil casos activos en Colombia 68 mil muertes y un poco más y recuperados 2 millones poco menos de 2 millones y medio de personas recuperadas el punto aquí está la distribución del número de pacientes COVID que ha habido en diferentes departamentos y esto se ha usado para que el país genere su esquema de vacunación en el resto pues en todos los territorios buscando atender primero aquellas poblaciones donde hay mayor número de casos de COVID en el país las dosis de vacunas según los países de Estados Unidos es tal vez el líder en vacunación en este momento en el mundo ha aplicado cerca de 3 millones de dosis creo que es mucho más no recuerdo en este momento la cifra más precisa hay un grupo de países que lideran el número de vacunas en el planeta en millones 3 millones 160 en Estados Unidos otros países digamos como Brasil México países Latinoamérica y Japón Canadá tienen un número un poco más moderado de personas vacunadas y de ahí en adelante pues hay países que tienen un número mucho menor de personas inmunizadas por alguna de las vacunas que en el mercado hago la mención de algo que se llama la iniciativa COVAX COVAX viene de COVID Vaccines Global Access que es el fondo de acceso global para vacunas contra COVID-19 es una alianza que impulsan 190 países nosotros somos parte de esa iniciativa COVAX y muchos actores públicos y privados para garantizar que haya un acceso equitativo en cualquier parte del mundo a las vacunas contra el COVID-19 esa iniciativa COVAX es dirigida por la alianza mundial para las vacunas para la vacuna y la inmunización coalición para las innovaciones en preparación para epidemias y por supuesto la organización mundial de la salud son quienes lideran esta iniciativa COVAX Colombia aprovechó la iniciativa COVAX para recibir las vacunas para 10 millones de personas 20 millones de dosis para 10 millones de personas a través de esta iniciativa COVAX así que dentro de nuestro plan nacional de vacunación en este momento dosis acumuladas 3 millones 769 mil dosis segundas dosis se han aplicado 1 millón 155 mil dosis se están aplicando unas 62 mil dosis por día y unas 19 mil dosis de segunda dosis a pacientes que ya habían recibido la primera dosis el plan de adquisición de vacunas es más o menos este en marzo se esperaba haber adquirido 3 mil 100 millones de vacunas en abril 8.1 en junio 4.8 no recuerdo por qué no se tienen para mayo y lo que ustedes ven allí las cifras hasta diciembre donde se espera tener una adquisición de 6 millones 300 mil vacunas con lo cual si ustedes suman aquí tendríamos entonces vacunas para la población colombiana los principios para vacunación en Colombia de acuerdo con la página del ministerio de salud aquí me equivoqué esto es ministerio de salud son beneficencia pues que la vacuna será completamente gratuita garantizar solidaridad priorizar la población más vulnerable de contagio equidad y justicia que implica vacunar a toda la población sin distinción social transparencia que se entregue una vacuna completamente gratuita a cualquier persona del país progresividades que genera crecimiento y cobertura paulatina a medida que avance en los meses respetar el interés general sobre el particular con respecto a las vacunas y cumplir a cabalidad y de forma adecuada todo el plan de beneficio para los colombianos en los que el gobierno ha llamado eficacia esto no es una propaganda solo es tomado de la página del gobierno el gobierno espera entonces hacer la vacunación en cinco fases en dos fases que componen a tres etapas la etapa uno donde se aplicaron desde febrero millón y medio de vacunas en la etapa dos se espera aplicar 6 millones casi 670 mil vacunas que empezó el 8 de marzo una etapa tres con 4 millones 728 mil vacunas una etapa cuatro con 184 mil vacunas y una etapa cinco donde se vacuna al resto de la población y ya les voy a explicar qué implica cada etapa en la etapa uno la prioridad es vacunar personas de más de 80 años y después de las personas de más de 80 años priorizar al personal de salud que está en contacto con pacientes COVID la gente de servicios generales vigilancia administración facturación vacunación y médicos forenses en hospitales y clínicas que puedan estar en alto riesgo de contacto con COVID en la segunda etapa se espera vacunar a las personas prioritariamente de 60 a 79 años y al personal personal de salud que no se haya alcanzado a vacunar en la etapa uno pero también personal penitenciario promotores comunitarios de salud y universitarios en práctica clínica por ahora estudiantes que están haciendo rotaciones y residencias y bueno sus internados en la etapa tres se espera vacunar a las personas de 60 a 79 años también pero también personas que tengan condiciones de salud particulares como hipertensión diabetes insuficiencia renal VIH cáncer ustedes pueden ver allí algunos ancianos personas que cuiden niños profesores de educación primaria y secundaria reserva militar fiscalía guardias indígenas y personas de las funerarias en la etapa cuatro se espera vacunar a personas de 50 a 59 años y también a los presos a quienes cuidan a los presos a los bomberos cruz roja defensa civil etcétera ustedes pueden leer en la diapositiva y en la etapa cinco a las personas de 50 a 59 años pero también a personal de salud que esté en contacto con pacientes COVID y no hayan ingresado en las etapas anteriores como prioritarios y luego otros servicios de vigilancia administración facturación forenses de otras digamos de otras líneas de trabajo ese es un poco el plan de vacunación ahora sí las vacunas que comprometió el gobierno colombiano el gobierno ha comprometido cinco vacunas la de AstraZeneca y la universidad de Oxford que se llama VaxEvria la vacuna de Johnson & Johnson a través de una compañía en Bélgica que tiene Johnson & Johnson que se llama Janssen esta es la la vacuna AD26 COV2S la compañía moderna que ya les dije que en realidad es modo RNA se conoce como mRNA-1273 Pfizer-BioNTech Pfizer con una compañía alemana Pfizer es de Estados Unidos con Alemania la vacuna se llama Tocinameran y Sinovac que es la compañía china con una vacuna de nombre coronavirus bueno ahí están los países de origen las dosis que el país adquirió adquirió 10 millones de dosis de AstraZeneca para 5 millones de personas 9 millones de Janssen la vacuna de Janssen es la única vacuna que es de una dosis única o sea que 9 millones para 9 millones de personas a manera de ensayo clínico de fase 3 la vacuna moderna 10 millones de dosis para 5 millones de personas la vacuna de Pfizer adquirieron 10 millones de dosis para 5 millones de personas dos dosis por persona y la vacuna china 2.5 millones de dosis para 1.250.000 personas aquí está un poco la tecnología la vacuna de AstraZeneca es un adenovirus de chimpancé con un gen de la proteína S la de Janssen es un adenovirus que se conoce como adenovirus 26 que tiene el gen de la proteína S y las Moderna y Pfizer tienen hernia mensajero de la proteína S Moderna no ha publicado cuál es la forma como encapsuló la vacuna es un secreto industrial en cambio Pfizer publicó que lo encapsuló en un liposoma ya vimos un poco que era un liposoma y la vacuna china le apuntó a través de la compañía Sinovac a un virus inactivado el precio por vacuna bueno en diferentes partes del mundo la vacuna va a costar diferente porque depende de los sistemas de transporte de la cadena de frío que tenga que conservar de si tiene fábricas en el país o cerca de ese país fábricas de las compañías farmacéuticas o sea que los precios varían pero a lo que quiero llegar es a los precios de vacuna en Colombia bueno este es el gasto fiscal frente a la pandemia Colombia pues usa de su PIB 2.8% toma 6 millones 432 mil dólares para cubrir a los 51 millones de personas vacunables en este país bueno y aquí un poco de lo que necesitamos aquí hay varios datos sobre los que quiero llamar la atención la vacuna que requiere una temperatura de almacenamiento más alta noten que Pfizer requiere menos 70 grados Sinovac requiere menos 20 menos 20 igual Janssen y menos 10 AstraZeneca ¿qué implicaciones tiene? que cuando se debe llevar campaña de vacunación a regiones remotas del país pues las vacunas mejores candidatas a regiones remotas del país serán las vacunas que requieran menos infraestructura para llevar una cadena de frío las que sean estables a mayor temperatura entonces no hay que llevar ultracongeladores de menos 70 grados a regiones alejadas del país entonces la vacuna de Pfizer BioNTech posiblemente no sea una buena candidata para llevar a regiones lejanas del país el número de dosis también implica toda una logística entonces la vacuna de Janssen es una buena candidata porque requiere una dosis única y aquí están los costos por vacuna lamentablemente la vacuna de Moderna que requiere las temperaturas más altas o sea que no quiere no requiere tanto congelamiento es una vacuna que en este momento está estimada en 25 dólares por vacuna lo cual es bastante alto mientras que la vacuna de AstraZeneca que es la vacuna que se cree que se va a aplicar en los países del tercer mundo porque es la vacuna más barata del mercado se calcula que vale unos 2.8 dólares o sea 2 dólares 80 centavos de dólar por vacuna para inmunizar un individuo entonces es la más barata y ustedes ven que otras vacunas pues tienen un rango de precios diferente la de Pfizer se anunció como 19 dólares pero en su página el Ministerio de Salud anuncia que la ha comprado a 12 dólares por vacuna eso es lo que dice el gobierno colombiano y la vacuna de Janssen está a 20 dólares por persona así que ya les había dicho el número de personas que se esperan inmunizar con cada una de las vacunas estos 5 millones de personas de Moderna seguramente serán 5 millones de personas sobre todo de zonas rurales dadas las condiciones de congelamiento suave en realidad de refrigeración que requiere la efectividad de cada una de las vacunas es evitan la muerte en un 100% la de AstraZeneca pero lo que nos interesa realmente es que evita un 70% de los casos graves la de AstraZeneca aunque hablan de un 95% de infección de los casos más terribles 85% de casos graves de protección contra casos graves la de Janssen 92% la de Moderna 95% de la Pfizer BioNTech y la de Sinovac se dice la vacuna china que evita un 80% de las potenciales muertes y protege de casos graves a un 67% de los casos que si es efectiva contra nuevas variantes mutantes del virus pues no hay mucha información de algunas de ellas o la información es contradictoria por lo cual no les puede tener información de estas dos vacunas está buscando artículos científicos o artículos de entidades internacionales como la OMS como fuentes realmente creíbles y no periódicos ni revistas ni páginas web por ahí piratas sino que trata de traerles información que proviniera de fuentes realmente creíbles confiables pero si se sabe que la vacuna de Janssen protege contra las formas mutantes de Sudáfrica que era una forma muy infecciosa y la forma P2 de Brasil y la vacuna moderna protege contra esa forma mutante que proviene de los Estados Unidos la B117 y contra la forma M501 YB2 que no recuerdo en ese momento el origen de esa forma de AstraZeneca la OMS no tenía información en las páginas que consulté por tanto me disculpo no tenerles esa información pero aquí un poco de lo que les interesa a todos ¿cuáles son los efectos secundarios de las vacunas? aquí hay que dividir entre efectos secundarios y efectos adversos un efecto adverso es el contratiempo médico que resulta en algo grave en el fallecimiento del paciente o en la hospitalización o en la prolongación de la hospitalización en el caso de que el paciente ya estuviera hospitalizado o en una discapacidad o en una incapacidad persistente o significativa o peligro de muerte o sea que un efecto adverso es realmente grave y aquí de las 5 vacunas que hay en Colombia cuando ustedes sean vacunados es probable que les dé algunos de estos efectos que son normales o al menos se consideran normales en la población porque significa que el sistema inmune de ustedes está respondiendo a la vacuna es decir de los primeros 3 a 5 días es posible también es posible que a ustedes no les duela una muela pero es posible que tengan un poquito de dolor hinchazón o enrojecimiento donde les aplicaron la vacuna que sientan un poco de cansancio que tengan algo de dolor de cabeza que tengan un poco de dolor muscular un poquito de escalofríos tal vez dolor articular fiebre y náuseas esto se considera efectos razonablemente normales en un individuo normal hace unos días hablé con un amigo que está en Europa y me comentaba le acaban de poner la segunda dosis y estaba sintiendo precisamente todos estos síntomas pero estaba relativamente tranquilo esto es significa que el sistema inmune ha sido retado ha sido enfrentado y está respondiendo reconociendo la vacuna y por tanto genera un poco de respuesta inmune contra ella sin embargo hay otros efectos un poco ya que entran en la categoría de efectos adversos que es lo que ustedes tienen acá por ejemplo la vacuna de AstraZeneca se han detectado aclaro una cosa por favor a todas las personas que están viendo esta presentación no he sido exhaustivo es decir se han identificado más de 60 síntomas de efectos secundarios o adversos en individuos aquí me dediqué a tomar los efectos más conspicuos más notorios y no toda la cantidad de efectos que hay hay unos efectos mucho menos problemáticos como rasquiña en un brazo bueno eso está reportado pero no es un efecto que nos interese mucho o nos preocupe mucho entonces efectos realmente preocupantes que en la vacuna de AstraZeneca que puede haber una crisis epiléptica que puede haber pérdida de fuerza muscular una alteración del comportamiento que el individuo sienta visión borrosa o que vomite o tenga hinchazón o cefalea esto sí es preocupante creo que aquí se me pasó bueno ya les comento un poco esto podría ser preocupante si en los siguientes la siguiente hora después de la vacunación ustedes sienten esto posiblemente es mejor que ustedes se acercan a un servicio médico para comentar que han sido vacunados y que sienten esto porque deberían ser atendidos ya no son no entra dentro de lo que diríamos una reacción normal que no genera tanta preocupación para la vacuna de Janssen se sabe que algunos pacientes han tenido mareo han quedado aturdidos han tenido arritmias cardíacas o sea un cambio en el ritmo del corazón en las pulsaciones han tenido dificultad para respirar algunos escuchan un sonido agudo al momento de respirar o pueden tener hinchazón en los labios cara o en la garganta lo cual puede ser preocupante porque una hinchazón en la garganta puede obstruir la vía respiratoria o pueden tener erupción en la piel náuseas vómitos o tal vez dolor de estómago en el caso de la vacuna moderna puede haber fatiga o se han reportado unos pocos casos de algo que se llama parálisis de Bell y es que los nervios que controlan los músculos de la cara pueden paralizarse y ustedes quedar pues con un rostro por un momentáneamente que no puedan mover y que pueda tener un gesto digamos que no es controlado por ustedes y también podría haber muerte en todos los casos ha habido alguno que otro paciente que pudiera haber muerto la OMS ha dicho que algunas muertes podrían haber sido causadas por la vacuna y en otros casos han defendido que no fue la vacuna la que causó la muerte del paciente vacunado en la vacuna de Pfizer puede haber la misma parálisis de Bell pero también puede haber un poco de insomnio mareos dolor en las extremidades un malestar general una posible reacción alérgica severa y efectos secundarios graves que ellos llaman como no conocidos esta reacción alérgica severa se conoce como anafilaxis y una anafilaxis es importante porque es una reacción que lo puede mandar a uno al coma o a la muerte y uno debería estar atento a cómo reacciona su organismo la vacuna de China hay casos donde ha producido anafilaxia y un gran dolor de cabeza y aquí tengo que mencionar algo sobre anafilaxis y es que si alguno de ustedes al momento de vacunarse en su historia clínica sabe que sufre de alergias una alergia es una respuesta exagerada al sistema inmune a algún potencial patógeno pero que a veces no es patógeno entonces cuando hay polen en el ambiente o polvo en el ambiente su sistema inmune puede estar identificando algunas partículas de ese polvo como patógenos y puede estar generando una respuesta fuerte como estornudos malestar general pues flujo nasal y otras cosas entonces si ustedes sufren de alergia es mejor que lo comuniquen a su médico para que su médico les pueda dar las recomendaciones adecuadas o si no puede existir un médico en algunos casos en la página del CDC de Atlanta se dicen que momentáneamente absténgase de vacunarse hasta que tenga más información clínica sobre sus alergias porque si usted tiene una alergia significa que tiene un sistema inmune que puede ser sobre reactivo y eventualmente podía tener algún riesgo entonces antes de vacunarse sería sano que uno consultara a su médico o que en el sitio de vacunación hablara con un médico que debe estar allí presente encargado de tomar decisiones sobre casos que impliquen algún riesgo bueno ¿qué hacer al vacunarse? por ejemplo ojalá díganle a su médico si tiene una condición particular si han tenido alergias si han tenido una trombosis posiblemente o si han tenido dolor articular o algunos otros síntomas que consideren importantes permitan que su médico tome la decisión con conocimiento clínico sobre la vacunación o sea la conveniencia o no de vacunarse en la página de la OMS y en otras páginas se dice que recomiendan que la persona tome acetaminofén un poco antes de vacunarse cerca de una hora porque de esa manera usted puede disminuir los síntomas incómodos normales incómodos normales me refiero a estos que estaban acá dolor hinchazón enrojecimiento en el sitio de la bueno estos que ustedes ven acá entonces algunos recomiendan que tomen acetaminofén algo que leí en el CDC de Atlanta y en la OMS es que quédese una media hora en el lugar de vacunación porque los efectos secundarios más graves parecen aparecer en ese lapso de tiempo en la primera media hora entonces ustedes así pueden ser atendidos de manera un poco más rápida que si aparecen síntomas un poco más graves ustedes están en un bus o están dirigiendo a sus casas o algo así entonces posiblemente valga la pena que uno se quede un poquito de tiempo y si la vacuna que les aplicaron implica una segunda dosis a menos que hayan tenido una reacción terrible que no es lo normal pues se pide que no omitan la segunda dosis porque esto puede acortar el periodo en el que ustedes están protegidos o en el que nosotros estamos protegidos estas son recomendaciones tomadas de muchas páginas seguramente hay muchísimas más recomendaciones pero para ello el Ministerio de Salud y la OMS tienen páginas destinadas a ofrecer información mucho más amplia sobre lo que uno podría hacer previo y durante y después de la vacunación si vale la pena vacunarse bueno esa es una decisión que tomará cada uno pero normalmente yo sé que el riesgo de efectos adversos de una vacunación es algo que ninguno de nosotros quiere asumir pero hay que reconocer que la probabilidad de aparición de esos efectos es bastante baja con respecto a los millones de personas vacunadas son solo unas cuantas decenas de personas que han tenido efectos adversos no sé si algunos cientos posiblemente en algunos países pero si vale la pena recordar por ejemplo en casos como Israel la que no ha habido más casos de graves de COVID después de la vacunación este es un resultado interesante es decir que los casos de COVID dejaron de llegar hasta la unidad de cuidados intensivos ya después de la campaña de vacunación no están apareciendo casos realmente graves hay personas infectadas con un cuadro un poco más leve que los casos más graves que requerían ir de urgencias y entrar a la unidad de cuidados intensivos a la UCI de los hospitales y clínicas por supuesto la decisión es individual yo les recomendaría a todos que consultaran a su médico y que lean la información seria y veraz al respecto si no leen artículos científicos por lo menos vayan al CDC de Atlanta al centro de control de enfermedades a la OMS a la clínica Mayo a las páginas de sitios de medicina que son sitios serios reconocidos internacionalmente donde uno puede encontrar información más amplia y responder muchas de las preguntas que podría tener en casos como estos aquí unos casos de que ha generado la enfermedad la primera diapositiva bueno ustedes saben que la enfermedad de COVID empezó a dispararse y a crecer en algunos casos de manera completamente preocupante en algunos casos exponencialmente entre otros casos como una hipérbole como son la mayoría de los que estén ustedes acá sin embargo les recuerdo casos como esta minimización de enfermedades de un número de pacientes grandes como sarampión que tenía 7.005 casos creo que en Irlanda pasó a tener 81 casos en ese país lo cual muestra que hay una disminución notoria o en Israel por ejemplo donde tendrían el primer pico apareció luego Israel empezó vacunación el segundo pico ya estaba en proceso de aparecer pero una vez que pasó el pico cuando ya se tiene más de la mitad de la población vacunada el número de casos realmente importantes de COVID se disminuyó drásticamente lo cual sugeriría pero insisto esa información la interpretará cada uno sugeriría que realmente la campaña de vacunación ha disminuido notoriamente el riesgo de la población eso es un poco también el caso de Israel donde comparan personas vacunadas versus personas más jóvenes no vacunadas y notan que personas vacunadas aunque sean mayores de 60 años han entrado a un umbral a un rango de riesgo menor que el riesgo que tienen personas no vacunadas de edades más tempranas de personas más jóvenes que se consideran personas jóvenes como con menor riesgo frente al SARS-CoV-2 al COVID-19 en Israel pues el número de casos de infecciones después de una vacunación completa se ha disminuido notoriamente creo que es un caso de éxito pero pues habría que mirar cómo le ha ido en las campañas de vacunación a cada uno de los países porque por ejemplo en Chile que es un líder en vacunación en Latinoamérica lamentablemente Chile ha hecho las campañas de vacunación paralelas con una liberación de las restricciones y lamentablemente nuestras poblaciones son bastante somos bastante tercos y le ponemos como prioridad poder salir por encima de nuestra salud y ha habido un recrudecimiento digamos del número de casos en Chile porque la vacuna no garantiza que uno no se vaya a infectar solo procura que uno no vaya a tener las formas más graves de la enfermedad ahora con respecto a fake news o noticias falsas cierro mi presentación recordándoles que se han identificado más de 471 noticias falsas relacionadas con COVID esto implica que por favor cada uno de nosotros consulte páginas serias de la OME de la Organización Mundial de la Salud o páginas científicas que sean suficientemente serias para que dejemos de escuchar noticias que generan un poco más de sensación de pánico en la población pero también pues la todas las teorías conspirativas que están circulando por ahí no estoy diciendo que no haya intereses creados por allí en algunos de los casos pero pues creo que vale la pena que uno se entere a partir de fuentes importantes aquí hay dos casos que fueron noticias faltas de una supuesta genetista Alexandra Henry entre otras cosas ni siquiera ella es la doctora Henry que mencionan esta es una mujer estadounidense sacada de una página es una persona que trabaja sobre huesos que decía que el 30% de los vacunados morirán en pocos veces esto es una noticia falsa que se ha descartado ampliamente a partir de información científica válida y otra noticia falsa la del alemán que aseguraba tener una cura contra el coronavirus en este momento no recuerdo qué era lo que ofrecía esas son noticias falsas que lamentablemente generan mucha desinformación y hacen que muchas personas pues digamos prefieran no tomar los tratamientos o no vacunarse o de pronto prefieran tomar otras decisiones porque lamentablemente hay información muy poco verás circulando por ahí bueno eso es un poco lo que quería presentarles les agradezco mucho por la paciencia por haber atendido esta presentación que no 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 no